Colombian Boys again, ay, Juma and Flame, ay, Cali Q, Cali Q, ay Esa música es global, se expande desde un solar en comuna Hasta el sistema solar, hasta el sistema solar Esa música es global, se expande desde un solar en comuna Hasta el sistema solar, rodando hasta la usa pa' sonar Nos jodimos mucho tiempo, pero volvió Cali Gracias a Dios que me cambió de carril Y salí adelante, aunque no fue fácil Ahora estamos de primeros en el bal y la visión es a nivel pro con mi bro El que se quitó hace rato que sobró Nos pusieron un montón de escombros Y el camino de nuevo se nos abrió Ahora más sobrios y más serios Del cacerío, los dueños del imperio Más claros o sin misterio El pasado y los patos quedaron en el cementerio Se avería una turbina y se piloteó El que me tiró, se volteó y se boleteó Ahora le voy a meter el volteo al que me aleteó Que sienta la corriente del tío Jun Esa música global se expande desde un solar en comuna Hasta el sistema solar Hasta el sistema solar Esta música global se expande desde un solar en comuna Hasta el sistema solar Rodando hasta la usa pa' sonar Que creyeron que no soy bendecido Que me caigo y me paro y de repente me he detido Que promesas todo estúpido me habían prometido Y hue puta yo a mi solo me necesito Y'all hate me cause I'm that man Used to be the blood but now I'm the lamb Used to search for blood like I was a van I tell y'all homies I'm just a Colombian Always ask myself bitch this is the plan Got tired of lookin' out and land in the hand So now it's just me and my three little man I'll do anything for them as long as I can And I'll do it to the bullets with no regrets I'll even write a school list for those who don't respect I'll inspect your debt better yet Protect your neck bless my family cuss and wrecks Soy el Colombiano y lo hago pa' mi gente Era un delincuente tomando agua al diente Siempre en la calle jogueando con serpientes Pero ahora estoy bien claro en mi fucking mente Simplemente siempre voy a ser sincero Soy primero pa'l dinero pero muchos te den a pa'l infierno Y estoy tan caliente que la nieve derrite en el invierno Finalmente vete o te vas a enciende El pasaje gratis o con el machete Soy el que te jodo a mi me dice el sensei Muy inteligente y soy el presidente Avvio mi chico lo hago no te dices You might pretend que la nieve que la nieve de no me dice No lo hago pa'l dinero pero lo hago coño Me망 go on l mig learn Tus principe espero ya Lo gewasco a mi pegue Nuevo como te jodo a ti police mi pleino a la alde rostraza Gracias.